Hierro. Se requiere más hierro que ningún otro micronutrimento y se lo ha considerado como macronutrimento como una categoría en sí mismo. Sin embargo, esta alta demanda puede estar relacionada con la fuerte tendencia del hierro para formar compuestos insolubles de varias clases en el suelo y la planta, que lo hacen inaprovechable o inútil. Los suelos alcalinos o calcáreos producen comúnmente plantas deficientes en hierro, aunque éste abunde en los minerales del suelo debido a la formación de óxidos o hidróxidos de hierro insolubles. Por lo tanto, el exceso de otros minerales puede causar deficiencia de hierro por la precipitación de éste en formas inaprovechables. Por otra parte, también puede ocurrir toxicidad por hierro si los suelos en los que abunda se vuelven fuertemente ácidos. La extraordinaria importancia del hierro se relaciona con dos hechos importantes. El hierro es parte del sitio catalítico de muchas enzimas oxidorreductoras importantes y es esencial para la formación de clorofila, aunque no forma parte de la molécula. La importancia del hierro en proteínas M-citocromos o citocromo oxidasa de la cadena transportadora de electrones se deriva de su capacidad de existir en forma oxidada o reducida, es decir, que puede adquirir o perder un electrón sufriendo un cambio de valencia al hacerlo. Sin embargo, también está presente en varias enzimas oxidantes de importancia, por ejemplo, catalasa hiperoxidasa, en las cuales no sufre cambios de valencia. Una de las consecuencias de su deficiencia es un incremento compensatorio en oxidasa no férricas, cuya acción puede reemplazarse parcialmente con la de las enzimas respiratorias que contienen hierro. Este es un elemento que forma parte de varias enzimas sin grupo M, como algunas flavoproteínas y la ferrodexina, agente transportador de electrones de extraordinaria importancia. Además, puede estar estructuralmente involucrado en lípidos lamelares del núcleo, cloroplastos y estructuralmente involucrado en lípidos y mitocondrias, que parece requerirse en la síntesis de proteínas de membranas, y se ha demostrado que se requieren mayores niveles de hierro en la dimisión celular que en la respiración. Fíjense, se requiere más hierro en la división celular que en la respiración, lo cual indica sus funciones múltiples. El papel que cumple en la síntesis de clorofila no está claro, y puede tener relación tanto en la síntesis de componentes estructurales de los cloroplastos, como en la síntesis de la propia molécula de clorofila. Se ha encontrado que la cantidad de hierro suficientemente para mantener el crecimiento de células de euglena es más baja que la cantidad que demanda la síntesis de clorofila a un máximo. Asimismo, no está aparentemente involucrado de modo específico en aquellos pasos enzimáticos de la síntesis de clorofila que se han investigado. Tal vez la síntesis de esta molécula ocurre como parte de la síntesis total de la estructura del plastilio, la que se vería limitada en sí si no hubiera suficiente hierro disponible para producir la cantidad necesaria de citocromos, ferredoxina y otros compuestos férricos catalíticos o estructurales. Apoya este concepto el hallazgo de que la clorosis resultante de la deficiencia de hierro se caracteriza por la simultánea pérdida de clorofila y la desintegración de los cloroplastos. Esto es también consistente con el hecho de que el grado de clorosis en las hojas no guarde estrecha correlación con el contenido de hierro, a menos que éste se suministre a una tasa baja a una tasa baja y constante. Los síntomas de deficiencia de hierro son fácilmente reconocibles y muy específicos. La clorosis que se produce está restringida estrictamente a las hojas más jóvenes de las plantas en crecimiento, sin evidentemente achaparramiento o necrosis. La clorosis de plantas que se cultivan en suelos alcalinos o deficientes en hierro se remedia fácilmente asperjando una solución de hierro, usualmente hierro en complejo con un quelato, como el ácido etilén diamino tetraacético, EDTA. La incipiente deficiencia de hierro en los árboles frutales del oeste de Estados Unidos y varios países mediterráneos solía tratarse antes del descubrimiento de la eficacia de aspersores foliares insertando clavos de hierro en los troncos. Continuando con el libro de Bidwell en la página 284 tenemos de micronutrimento el manganeso y él comienza El manganeso se presenta de diversas formas en el suelo. El guión manganeso reducido es la forma en que generalmente se absorbe. El manganeso como el hierro llega a ser deficiente en suelos oxidantes o alcalinos porque se convierte en formas inaprovechables. El manganeso se involucra mucho en funciones catalíticas es el metal activador de algunas enzimas respiratorias y de reacciones del metabolismo del nitrógeno y la fotosíntesis. Se necesita para el funcionamiento del nitrato reductasa por cuya razón las plantas deficientes en manganeso requieren NH3. También se necesita para la operación de algunas enzimas en el metabolismo de la hormona ácido indoroacético. El papel más importante del manganeso en la fotosíntesis reside en la secuencia de reacciones mediante las cuales se derivan electrones del agua y se libera oxígeno. El manganeso también puede tener un papel estructural en los cloroplastos lo que se torna susceptibles a la luz en su ausencia y finalmente pierden su estructura y se desintegran bajo condiciones de disminución extrema de manganeso. La estructura de mitopondrias y núcleos no parecen afectarse del mismo modo lo que indica que el papel del manganeso en los cloroplastos a diferencia del hierro tal vez sea bastante específico. Los síntomas de deficiencia de manganeso consiste en la formación de manchas necróticas sobre las hojas y necrosis de cotiledones de plántulas de leguminosas. La movilidad del manganeso es compleja y depende de las especies y de la edad de la planta así que los síntomas pueden aparecer primero en hojas jóvenes o maduras. Las enfermedades deficitarias típicas son la mancha gris de la avena los amarillamientos de la remolacha azucarera y la mancha fangosa de los guisantes. Boro El boro está presente en pequeñas cantidades de la mayoría de los suelos pero su disponibilidad es a menudo muy pobre porque está ligado estrechamente a complejos de la estructura del suelo y en mi opinión a muchas enzimas. La absorción del boro es muy baja en suelos con mucho calcio y el encalado tiende a reducir su absorción lo que quiere o más bien lo que sugiere que el calcio induce al boro a participar en complejos o a precipitar en el suelo o bien reduce la capacidad de las raíces para absorberlo. Voy a leer esto de nueva cuenta la absorción del boro es muy baja en suelos con mucho calcio y el encalado tiende a reducir su absorción lo que sugiere que el calcio induce al boro a participar en complejos o a precipitar en el suelo o bien reduce la capacidad de las raíces para absorberlo. Y a muchas personas pues han estado investigando y están investigando las enzimas en el suelo que eso es lo que puede lograr la disponibilidad de este mineral. El boro es un elemento cuya función en el metabolismo vegetal aún no se comprende con claridad aunque es demostrable su papel esencial para el crecimiento de la planta el transporte y la absorción de los azúcares se reducen mucho en ausencia de boro y se sugirió que el azúcar acaso se desplaza en forma de complejo de borato en la planta se encontró que los azúcares radioactivos se incorporan más rápidamente a través de la superficie foliar si se añaden al mismo tiempo pequeñas cantidades de borato asimismo asimismo la adición de borato incrementa el transporte de productos radiactivos de la fotosíntesis en CO2 también se sugirió que el efecto del borato sobre el transporte quizás se deba a que entra en complejo con las membranas celulares los efectos característicos de su deficiencia que por lo regular se traduce en muerte de meristemos y aborto de flores pueden ser el resultado del transporte reducido de los azúcares hacia áreas de elevado metabolismo que es donde más se necesita existe sin embargo puntos de vista opuestos el boro puede operar como un natural y necesario inhibidor vegetal que controla la actividad enzimática dirigida a la producción de sustancias fenólicas tóxicas también se ha sugerido que el boro puede estar involucrado en muchos aspectos de la diferenciación y el desarrollo celular los síntomas de deficiencia de boro son muy característicos las hojas tienden a engrosar y oscurecerse y los meristemos de vástagos y raíces mueren dando a la planta una apariencia de atrofia y achaparramiento como en la enfermedad apical del tabaco las aberraciones del desarrollo pueden determinar el depósito anómalo de tejido sugeroso en árboles frutales mancha seca y sarna negra o corazón corchoso de las manzanas la desorganización metabólica conduce a la desintegración de células en órganos pulposos dando origen a desórdenes tales como pudrición del corazón o corazón acuoso en el betabel y el nabo un efecto muy común de incipiente deficiencia de boro que se encuentra a menudo con plantas cultivadas en suelos graníticos ácidos los arándanos son especialmente susceptibles es el aborto de flores y frutos en desarrollo cobre el cobre se presenta en pequeñas cantidades en casi todos los suelos los cuales son continuamente reabastecidos por la intemperización de minerales que contienen cobre está normalmente presente en el complejo de intercambio de los suelos donde está retenido firmemente pero disponible para las plantas de manera que su deficiencia en la naturaleza es rara sin embargo la fertilización excesiva con fosfatos puede reducir su disponibilidad al formarse precipitados insolubles y las huertas frutales ocasionalmente sufren por deficiencia el cobre desempeña funciones exclusivamente catalíticas en las plantas siendo parte de varias enzimas importantes como la polifenol oxidasa y la ácido ascórbico oxidasa está presente en la plastocianina de los cloroplastos un componente importante del sistema transportador de electrones de la fotosíntesis y puede estar involucrado en la reducción de nitritos la deficiencia de cobre causa necrosis en las hojas y les da una apariencia marchita y oscura las típicas enfermedades por deficiencia son el reclamo de las plantas cultivadas en donde las plantas se arrollan apretadamente y se tornan blancas en las puntas así como la muerte regresiva de los árboles frutales donde las hojas se marchitan y caen la corteza llega a ser áspera y pisurada con exudación de sustancias gomosas zinc el zinc está ampliamente distribuido en los suelos pero como muchos otros metales llega a ser menos aprovechable conforme aumenta el pH el resultado es un cierto grado de deficiencia muy generalizado particularmente en huertos de cítricos en suelos neutros o alcalinos el zinc tiene relación directa con la síntesis del ácido indolacético entre paréntesis y AA y como tal su deficiencia puede causar cambios sustanciales en la forma y hábito de crecimiento de ciertas especies produciendo plantas atrofiadas y de baja altura con pobre desarrollo de la dominancia apical además el zinc es un activador obligado de numerosas e importantes enzimas en las cuales se incluyen las deshidrogenasas del ácido láctico ácido glutámico alcohol y pirimidin nucleótico el zinc parece estar implicado en la síntesis de proteínas puesto que sus deficiencias pueden traducirse en un sustancial incremento de compuestos nitrogenados solubles los síntomas de deficiencia de zinc incluyen atrofiamiento y reducción notable del tamaño de la hoja que conduce a la hoja pequeña y la roseta de manzanos y durazneros así como clorosis intervenal que produce la hoja moteada y el frenching de los cítricos una carencia de zinc produce la enfermedad yema blanca del maíz y puede conducir a una considerable reducción de la floración y la fructificación así como achaparramiento y crecimiento radical pobremente diferenciado molibdeno el molibdeno se presenta en muy pequeñas cantidades en muchos suelos pero a pesar de su escaso requerimiento por las plantas parece existir una deficiencia inicial generalizada se absorbe más fácilmente en suelos de pH elevado a diferencia de la mayoría de los metales de ahí que tienda a existir escasa disponibilidad en suelos ácidos graníticos y arenosos el papel más importante del molibdeno es la de la reducción de nitratos y fijación de nitrógeno su deficiencia particularmente en plantas con fijación simbiótica del nitrógeno se traduce en una disminución del contenido de nitrógeno orgánico ello induce síntomas de deficiencia de nitrógeno lo cual hace más difícil la detección de deficiencia del molibdeno sin embargo el molibdeno tiene evidentemente otras funciones porque la mayoría de las plantas lo necesitan aunque se desarrollen en presencia de fertilizantes de amón los síntomas de deficiencia de molibdeno incluyen la marchites muteada y marginal de las hojas que produce la enfermedad mancha amarilla del fruto de los cítricos la clorosis comienza en las hojas de mayor edad como en la deficiencia de nitrógeno pero a diferencia de las plantas deficientes en este los cotiledones permanecen con una apariencia verde y saludable la cola de látigo es una enfermedad deficitaria de molibdeno característica de coles y plantas afines en las que las hojas jóvenes se distorsionan considerablemente debido a una nervadura central prolongada y limbos angostos de exiguo desarrollo y generalmente rezagados y CDU donde prospective un contactou y y d el y jed lo